¡Buenos días mis lindas y mis lindos! ¿Cómo están? Miren, es sábado, son como las 7 y media de la mañana y miren yo ya dejé listo, calisto mi cuarto. Ahorita nada más la voy a abrir aquí a la ventana para que se ventile, entre el airecito limpio. ¿Qué les iba a decir? Pues sí, hoy es sábado, es súper temprano. Mi esposo ya se fue a trabajar y nosotras nos vamos levantando prácticamente, vean mi cara de mapache. Y es que ayer les hice un live en mi grupo de maquillaje, un maquillaje de una Katrina súper glam, súper neón. Y el día de hoy pienso volver a hacer otro live, pero ahora en mi página. Los enlaces ya saben de todas mis redes sociales están debajo del video. Pues para que tú entres ahí si quieres unirte, pues nada más le picas ahí, listo. Lo encuentran en todos lados como Melina Makeup, pero todo junto, no lo despeguen. Este, y miren, ayer, no es cierto, antier, el jueves, me mandaron estos delineadores súper hermosos de la marca de Overcover, vean. Están súper divinos. Ya les hice así como que una muestra de ellos en Instagram. Y es por eso que tengo ganas de, tengo ganas así como que de hacerles maquillajes, tutoriales, lives, lo que salga. Saben que he descuidado muchísimo esa parte de mí. Esa parte donde yo hacía maquillajes casi todos los días, hace como dos años, que casi diario subía maquillajes. Que a mi página, que a los grupos en donde estaba antes, hacia pictoriales, videos de maquillaje, shalala. Entonces, quiero retomar. Lo quiero retomar, mis lindas, no dejarlo, porque es algo que a mí me gusta muchísimo hacer. Es algo que lo disfruto muchísimo hacer. Y he estado así como que en stand-by, como que no me llegan las ganas, como que he dejado mi gusto y mi pasión. Por cuidar a mi familia. Y que la casa y que esto, demasiado, demasiado. Que, ¿dónde quedé yo? O sea, sí sigo haciendo ejercicio y hago uno que otro, pero no estoy al cien como yo quisiera. Y he dejado esa parte de Melina, la he olvidado, la he dejado en un cajón. Así como para luego, lo hago. Luego me maquillo y luego grabo. Luego hago un live y no. Ya no, mis lindas, porque bien dicen por ahí, ¿verdad? Que uno limpia la casa y la tiene espectacular a los hijos y tal. Y nadie te lo agradece. O bueno, por lo menos en mi caso. O sea, yo sé que mis hijas, pues les gusta que esté la casa limpia, mi esposo, pero... No lo quiero dejar así como para... Para que cuando ya sea tarde y ya esté yo bien viejita, bien arrugada y no me pueda ni maquillar, no pueda ni ver. No, no, no. Bueno, me fui al extremo, pero ustedes me entienden. Les digo, les decía, estaba así como de caída, como... no sé. Con la energía súper baja y de repente me mandan mis amiguitos de Overcover esos delineadores y esa paleta. Ahora se los voy a mostrar, una paleta de glitters. Y mi esposo me regaló el aro de luz la semana pasada. Entonces digo, pues, ¿qué estás esperando, Melina? Si tienes todo para hacer, tienes muchísimo maquillaje. De hecho, yo la semana pasada limpié mi vanity de maquillaje, mi tocador de maquillaje. Tiré muchísimas cosas viejas para dejar entrar lo nuevo. Y está entrando lo nuevo y no lo estoy aprovechando, ¿sí me entienden? Entonces no lo quiero dejar. Miren, ahí está. Lo limpié súper bien. Tiré todo lo viejo. Me faltan lavar las brochas. Estas, porque estas son nuevas. Entonces aquí están mis paletas. Esto es lo nuevo, vean. La paletita de Overcover, qué bonita está. Ahí está súper divina. Y todos los, este... Los glitters. Bueno, esto va así. Lo destapé para que ustedes lo vieran. Y bueno, dejé todo lo nuevo. También limpié ahí todos mis aretes, todo eso. Todo dice limpieza profunda. Y ya se, ya, ya se acabó esa onda de que... Melina después, Melina después, Melina después, ay, y Melina después. Bienvenidos a mi closet. Es que traigo las pantuflas, las quiero dejar. Así es de que ya no más. Ahora voy a pensar en mi ser un poquito más egoísta y no dejarlo. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos al vlog del día de hoy. Suscríbanse. Y pues nada, vamos a desayunar, a bañarme y a conectarme en el live del día de hoy. Que cuando ustedes ven este video, pues ya el live ya habrá pasado, pero se pueden darle seguimiento a mi página y todo eso, pues para que no se pierdan de mis lives que vamos a estar haciendo muy, 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 muy seguido próximamente. ¿Qué onda, Melinas y lindas? Pues ya me metí a bañar, ya me arreglé el cabello, me hice unos risitos, pero como que no me gustaron cómo me quedaron. Es de esas veces que se arregla uno el cabello y no queda como uno quiere. Y ya está todo listo aquí mi set. Me voy a levantar para que puedan ver que ya está todo organizadito para hacer el live. Aquí ya está el aro de luz prendido. Todo lo que voy a utilizar. Y ya, pues ya faltan como 20 minutitos en lo que yo acomodo todo esto súper bien para poder hacer el en vivo. Y pues nada, mis lindas, ahorita que termine les muestro el resultado. ¿Qué onda, Melinas y lindos? Pues vean, este fue el resultado del live en mi página. Y la verdad es que, este, me encantó. Está súper bonito, vean. Utilicé varios de los delineadores neón y glitter que vienen aquí dentro de los de overcover. Y bueno, este fue el resultado. La verdad es que me metí y improvisé. No, no tenía ni la menor idea de lo que iba a hacer. Este, además que está haciendo mucho frío y como que mi moquillo se me está aflojando. Una disculpa, ahorita me va a sonar. Este, y es que esté pegada aquí a la ventana. No tengo mucho espacio en mi cuarto. Ustedes saben que está súper, súper pequeñito. Y pues vean, aquí estoy en este rinconcito. Este, pues para poder hacerles este, el live o cualquier cosilla. Espero que les haya gustado. Gracias a los que me acompañaron. Y por ahí me dijeron que no descuidara este lado mío del maquillaje. Justo lo que les estaba contando. Este, porque lo tengo muy olvidado. Entonces, que lo retomare. Que también hicieran en Instagram, lives, más maquillaje. Yo sé que aquí en el canal, en YouTube, en el canal, no tengo mucha audiencia o mucho apoyo por parte de mi público. En cuanto a tutoriales y así de maquillaje. Pero no se preocupen. Los voy a estar haciendo como que para mis páginas, en mi Instagram. Y ya en el canal pues dejarlo así como para los vlogs, este, reseñas y así, ¿no? O sea, lo que a ustedes les gusta. Aquí es lo que el público mande. Pero también no dejar así como que a un lado a esa melina. Oigan, ¿qué creen? Les tengo que contar algo que pasó. ¡No! No, no inventen. Hagan de cuenta que, este... No sé si lo pueda decir. Porque no sé si esa persona esté de acuerdo con lo que voy a decir. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Conocido mío, muy cercano mío. Muy, muy cercano. Este... Tiene COVID. Ajá. Sin el COVID, este, se sentía súper mal. Y nunca lo imaginó. Porque esa persona traía, este... Traía mucha diarrea. Mucha náusea. Vómito. Muchísimo dolor de estómago. Y pensó, traigo una bacteria. Traigo una infección. No sé qué está pasando. Lo último que pensó en la vida fue el COVID. O sí, es que nunca. Pero los doctores le dijeron que se hiciera así como que varios estudios. Y descartaron bacterias. Descartaron la tifo. Cólera, ¿no? Todo eso. Porque se siente súper mal y trae esa temperatura. Nunca le dolió la cabeza. Nunca le dolió la garganta. No trae gripa. O sea, entonces el doctor le dijo, pues, ¿sabes qué? Es que no tienes nada. No tienes nada. Todo está súper bien. Entonces, vamos haciéndote por así como por último y para descartarlo, la prueba de COVID. Y esta persona dijo, bueno, pues sí, pues que me la hagan. Pues, ándale que se le hicieron y le acaban de dar que sé positivo. Positivo. Ah, es que me están mandando mensajes de ahorita del live. Y le tengo que voltear así para poder ver el teléfono. Pues, positivo para COVID. Ay, así sé que... Y yo estuve hace ocho días cerca de esa persona. Entonces, estoy rezando para que nosotros no tengamos eso. De verdad, es que, pues, ni modo. Si ya nos va a dar... Y dicen, ¿verdad? Que en algún momento de la vida y del tiempo nos tiene que dar a todas las personas. Entonces, pues, no hay más que estar alertas a los síntomas. Y a lo que pueda pasar. No sé, es de que a ver qué pasa. Ah, estoy escuchando que ya llegó mi esposo. Así es de que voy a bajar ahorita. Para contarle. Para contarle la triste historia. Y ya al ratito, si esa persona me da chance de decirles quién es, pues claro que les voy a contar quién es. Pero es alguien muy cercano a mí. Es un familiar. Mío. ¿Ok? Con eso lo voy a decir. Y es que, como les digo, yo respeto si esa persona quiere que se sepa o que no se sepa. Miren, ahí estoy yo. Y vean ya qué largo traigo mi cabello. Me encanta. Y eso que me hizo risitos. Me hizo chinillos. Como que ya se bajaron y ya me gusta más. Porque hace rato como que no. Pero ahorita, pues, sí. Tostadas. Recola ya. Y mañana. ¿Vie a hacer otra historia? Ay, menina. Estoy aquí chabolita en mi cama. Vean, con una cobija porque me estoy congelando. Nadie me cree. Pero estoy helada. Comiéndome unas paletitas que me trajo el güero de... Están muy ricas. Que tienen así como polvito adentro. Y estamos viendo qué vamos a comer. A mí se me antoja algo como calientito. Y la neta, no tengo ganas de hacer de comer. Es sábado y así como que... Ya déjenme descansar. Entonces le dije al güero que si nos llevaba a traer pozole. El pozole que una vez nos vieron que trajimos. Está súper cerca de la casa. Está súper rico y te dan muchísimo. Con unas tostaditas, rabanitos, ¿no? Ya llegó de trabajar. Ya fue súper temprano y ya llegó. Y este... Ay, no, qué frío. Pero sí me gusta el frío. No se voy a poner nada así. Como una vez una amiga puso. Obviamente que a los que nos gusta el frío, pues claro que sentimos frío. Pero sí, sí prefiero. Miren, así con un suetercito. Me tapo. Ahorita me estaba tomando un tecito. Este... Pero me ganaron las ganas de la guzguera. Es una paletita de piña. Adentro trae polvito. Entonces cada que tú la chupas y la metes dentro del sobrecito, pues sacas así como polvito. Que no picas. Así como... Como si fuera tajín. Y unas ollitas de tamarindo. Entonces se van a echar a la flojera. ¿Qué más? Entonces al ratito que vayamos a por el pozole, se los mostramos. Son tan decidiosos a veces que mi esposo que no sé qué vayamos a comer. Luego dice una cosa. Y al final hace otra. Estaba viendo ahorita la ruta del café. En Madagascar. Está interesante. En Discovery Theater. Porque la verdad es que ahorita no me gusta ninguna serie en Netflix. Vamos a ver qué veo. Esto ya es solo una parada. Ay, mi niña. Pues ya vamos a ir a... Mira el sacudo. Míralo. Vamos a ir por el pozolito. Me traigo aquí la ollita. Y allá nos vamos. Cuidado. Las niñas no quisieron ni se quisieron quedar ahí en la casa. Están viendo un programa de los mejores hoteles del mundo. No, pues estaban fascinadas viendo. Ay, mis lindas. Pues venimos a... A Superbara que está por la casa de nosotros para sacar dinero del cajero. Y está cerrado. Y este... Ahorita venimos a Loxo para sacar dinero del Loxo. Para poder pagar el pozole. Porque no traemos en efectivo. Por el tipo de trabajo de mi esposo. Cuando normalmente anda en la calle o algo. Él todo lo maneja por tarjeta, por seguridad. Entonces, no traemos efectivo. No nos acordábamos que en Guadalajara. El gobernador este... ¿Cómo se llama? Activo el botón rojo de... Por lo del hobby. Entonces, todo está cerrado. Todo está cerrado. O la mayoría de cosas están cerradas. Nada más permiten así que esté abierto... Ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo el fin de semana. Que hoy es sábado, no nos acordábamos. Y todo está cerrando como a las 7 de la tarde. Lo bueno que sí está abierto el Loxo. Pero tienes que entrar por la puertita del lado. Ahorita les voy a mostrar como... Y pues sí. Ocupamos efectivo, ¿verdad? Para poder pagar el posolito. Es lo único que nos queda por hacer. Porque la gente no entiende y siguen... Y pues no cuidándose. Yo entiendo que tienen que trabajar. Tenemos que trabajar y todo. Pero pues... Es un tema bastante complicado. La gente tiene que trabajar. Tiene que seguir saliendo. No se pueden quedar en sus casas. Entonces... Luego salen y no se cuidan. O ya no hay transporte público. Por ejemplo, aquí en Guadalajara ya no están... Transporte público en el... Que son los fines de semana. Entonces la gente se amontona para poder tomar... Un taxi o algo. Entonces ahí es cuando se aglomera la gente. Y es cuando salen los contagios y todo eso. Y bueno, pues cada vez... Uno va viendo... Que hay más contagios... De conocidos, ¿verdad? Pensé que tenía una raya. Yo pues ya tengo varios conocidos. Muchos conocidos. Entonces pues... Esto es lo que puede pasar... Si no nos cuidamos. Pues bueno, vamos... Voy a estar aquí. Estamos súper cerquita aquí del pozolito. Vean, ya está aquí el pozolito. Ya trajimos las tostaditas, la verdura. ¿Dónde tapas bien? Sí. Y pues ya nos vamos a la casa. Sí, vi que todo se fue. Aquí tenemos la red cola. Huele delicioso. Y este pozolito está muy rico. Esta es la segunda vez que venimos a comprar este pozolito. Y la verdad es que huele, como dice mi esposa, huele delicioso. La verdad. Oigan, y yo tengo frío. Traigo este suetercillo que está así delgadito. Porque tengo mucho frío. Y... Mi esposo se bajó a la tienda porque a él le gusta picar un jitomate y echárselo al pozole. A mí no me gusta así. Pero bueno, algo así. Y les digo... Sí les dije, ¿verdad? Que las niñas no quisieron venir. Se quedaron ahí en la casa. Tengo sueño, mi linda. Está tan bonito mi maquillaje que no me quiero desmaquillar. Me da como pereza. Pero... Pues no sé, igual le aguanto dejármela así hasta la noche. Sí, sí. O sea, que valga la pena, digo. Para que también ustedes me dejan bonita en el vlog. Sí, o sí. ¿Ya le echaste limón, papi? No, no sé. Yo ya le eché. Échame. Ya te eché. Vean, mis lindas y lindos. Ya estamos aquí con el pozole. Pero... Ay, me tengo que ir porque estoy oyendo que viene la basura. Espérenme. Ay, ya. Vean, para que vean que es muchísimo pozole. Y se ve que está buenísimo. Ay, no, qué rico. Pues bueno, mis lindas y lindos. Si están comiendo, buen provecho. ¿Qué onda, mis lindas y lindos? Ay, pues ya estamos cerrando todo, apagando todo. Hola. Porque pues ya... Ya, la noche ya está cayendo. Ya son... Van a ser las 7. Y este... Ahorita me voy a desmaquillar. Ya, miren, se aguanté todo el día con mi maquillaje. Anduve... Uy, el pelazo. Ya ahorita me voy a desmaquillar. Voy a poner la pijama. Y editarles el video de una vez para que lo tengan mañana subidito. Pues vieron que realmente no hicimos la gran cosa. Estar aquí en la casa, trabajar, estar con las niñas. Porque pues... Pues vieron, ¿no? Que en Guadalajara o en Jalisco, más bien está lo del botón rojo. No podemos salir aunque queramos. Está todo cerrado. Ustedes vieron hace ratito que fuimos a traer el pozol. Está todo cerrado. Entonces no hay nada que hacer. Y además, por parte de mi suegra, pues no podemos ir porque también ahí tenemos un pariente que tuvo COVID. Entonces tenemos que estar 15 días aislados. Y en mi casa también, porque les digo que un pariente mío tiene ahorita la enfermedad. Ya después, si esa persona me autoriza, les diré quién. Quién es la persona que tuvo la enfermedad, que tiene el COVID. Y nosotros pues tenemos que estar súper alertas. Por si tenemos algún síntoma. Yo creo que de aquí al... Hoy es sábado. De aquí al miércoles, jueves, si no sentimos nada, ningún síntoma. Pues ya la libramos y somos asintomáticos. O no nos tocaba, o no sé. Pero por lo pronto estamos bien benditos y adiós. Y hay que seguir el protocolo y las recomendaciones, ¿verdad? Estar en casita, salir lo menos posible. Y si sales, pues cuidarte, protegerte. Y al igual, al llegar a tu casa, pues protegernos. Es lo más saludable. Y ponte el cubrebocas, porque si no te van a... Así es, el uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente. Y pues nada. Este, esto es así. Esta es la realidad que estamos pasando. Yo creo que todas las personas en el mundo, ¿verdad? Y esa es mi recomendación del día de hoy. Pues mis lindas y mis lindos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un vlog más. Gracias por haber entrado con nosotros a nuestra casita. Espero que les hayan gustado nuestras aventuras. Que, pues, no fueron muchas, pero bueno. Yo creo que es un día que, pues, cualquiera lo pase en su casa. El chiste es que ustedes vean un poquitito de mi vida y de mi entorno familiar. Así es como yo vivo. Y así es como nosotros les agradecemos el habernos acompañado el día de hoy. Buenas noches. Y si Dios quiere, nos vemos en el vlog siguiente. Chao.